Vivir un acto eleccionario en este ámbito, en este momento, es complejo, como lo es en cualquier espacio donde se renuevan autoridades, y más aún en estas gestiones, en un ámbito donde realmente ha costado mucho sostener todas las múltiples actividades que la universidad lleva adelante. Así que, bueno, aclarando eso, lo vivimos igualmente con mucha motivación, con gran expectativa, con gran compromiso, creemos o confiamos en que realmente ha habido una buena participación, que la gente aún, con la adversidad que estamos atravesando desde el punto de vista sanitario, bueno, social en general, se ha movilizado a emitir su voto, y creo que eso institucionalmente es muy valorable, muy importante, porque, bueno, debemos garantizar ese compromiso y esa continuidad en la gestión. Considerando esto, justamente, ¿cuáles han sido las estrategias para llevar a la comunidad de la Facultad las propuestas, las ideas para este segundo mandato? Nosotras venimos en la gestión, en la conducción de la Facultad desde el año 2017, y, bueno, con una prórroga de mandato como hemos tenido todos, dentro de una planificación institucional que, bueno, que venimos llevando adelante, con lo cual hablar de una campaña, de una instancia de difusión, de vínculo, con ese único objetivo, bueno, ha sido bastante, no sé si llamarlo compleja, pero, bueno, es como que se dio continuidad al día a día de la manera que lo veníamos trabajando, y, por supuesto, teniendo ese vínculo permanente que, bueno, que nunca lo hemos perdido con todos los claustros, respetando, por supuesto, siempre las disidencias, las cosas en las que se coinciden y en las que no, pero manteniendo siempre una comunicación más profundizada en la virtualidad, pero, bueno, comunicación al fin. Por último, profesora, ¿cuáles son los principales ejes de gestión que se plantearon para este segundo mandato? Esperamos poder concretar realmente procesos que hemos iniciado y que, aún con interrupciones en esta pandemia, tenemos el compromiso de continuarlos y de concretarlos, como es la actualización de todos los planes de estudio que están todos avanzados en el marco del primer año institucional, avanzar en esa vinculación a través de diferentes formas. Recientemente hemos aprobado un proyecto para institucionalizar el seguimiento de los graduados, tanto de grado como de posgrado, trabajar en nuevas propuestas curriculares, particularmente a nivel de posgrado, pero, por sobre todas las cosas, consolidar esos proyectos que se gestan de manera participativa y que venimos llevando adelante desde el año 2017.